Bienvenidos a la segunda entrega de nuestra serie Lidera donde estás, cómo desarrollar tu visión. Estamos en la iglesia de Willow Creek en Chicago durante la Cumbre Mundial de Liderazgo 2007. En esta oportunidad queremos apuntar al segundo concepto de valor en el desarrollo de una estrategia y visión. Usted recordará que la vez pasada dimos tres elementos fundamentales para poder avanzar en este proceso. Y el primero era la formación de la visión. El día de hoy vamos a estar abordando el segundo elemento, que es el refinamiento de la visión. Algo que es importante cuando entendemos una visión es que tiene que ser algo tan valioso por aquello que deberíamos estar dispuestos hasta dar nuestra propia vida o luchar por ello. Una de las historias más impactantes en materia de visión es la de un misionero que decidió tomar una tarea que sus mismos superiores consideraban que este no debía hacer. Resulta que había un ministerio que trabajaba a través de DVDs y recursos de audio para llevar palabra de Dios mediante vidas cambiadas a comunidades sumamente difíciles de predicar por la oposición al Evangelio. Esta persona decidió entonces poder trasladarse a este lugar y fue donde la autoridad superior y este le dijo que no de ninguna manera le permitiría que arriesgara su vida para ir en particular a este lugar. Sin embargo, él desafiando todo dijo, si no me dan el apoyo, yo igual compro los materiales y me voy a evangelizar. Efectivamente lo hizo, se desplazó a este país, estuvo repartiendo información, estuvo presentando a Cristo, estuvo dando testimonio a través de los videos, pero en cuestión de dos semanas le dieron dos balazos en la cabeza. Tal vez la historia a usted no le parezca muy edificante, pero quiero que capte el aspecto positivo de la historia, la lección que esta tiene. Personas que están dispuestas hasta dar su primera y única vida por justamente compartir aquello que les apasiona, aquella visión que los ha tomado, aquella visión que les ha dado significado a su vida, aquella visión que les lleva a su destino. Muchos de nosotros, por nuestra situación de comodidad, aún dentro de la iglesia, preferimos no referirnos a este nivel de sacrificio. Sin embargo, el origen de la primera iglesia cristiana es justamente ese, donde las personas iban hasta el circo romano, donde eran sacrificados, pero iban cantando himnos propiamente de la época de la primera era cristiana, dedicados a Dios y dándole gloria a Él. Los romanos o los asistentes al circo no podían entender cómo estas personas podían sentirse tan apasionadas en un momento tan trágico, en un momento tan dramático de sus vidas, en que iban a ser sacrificados como venganza por profesar una fe que iba contra el imperio romano. Muchos de nosotros no entendemos este nivel de sacrificio, pero es el mismo sacrificio, nivel de sacrificio, que ha permitido llevar vidas a los pies de Cristo en países opuestos tradicionalmente al Evangelio, sea en razones de que hay una religión maometana fundamentalista o se trate de una doctrina budista opuesta a toda manifestación cristiana. Es lo que está permitiendo el avivamiento en China al ritmo sin precedentes que se está dando hoy. Una visión por la que vale la pena morir. El día de hoy tenemos que entender cómo refinamos esta visión que Dios nos ha entregado y que aprendimos la semana pasada a desarrollar a través de un equipo de trabajo. Dios nos ha dado una posición, pero más importante, Dios ha puesto dones a través de su Espíritu en nuestra vida. Y un don muchas veces menospreciado porque no se le desarrolla es el que Romanos 12 nos habla a través del don de liderar. Dios nos ha dado una capacidad, un don espiritual, un regalo para liderar. Pero si nosotros no lo desarrollamos, no vamos a poder avanzar. Mucha gente recibe este don, pero no recibe al mismo tiempo una visión. La visión va a tomar tiempo. Debemos desarrollar nuestro liderazgo para que Dios pueda derramarse y dar esa visión a nuestra vida. Así pues, muchas personas tenemos el liderazgo. Necesitamos desarrollarlo para entonces recibir la visión que viene de Dios. Pero esta visión Dios la da a líderes, pero nunca va a funcionar como explicábamos en el segmento anterior si nosotros no la compartimos con un equipo. Habíamos dado una estrategia del retiro espiritual con nuestro liderazgo. Necesitamos entender que el enfoque que muchas veces hemos tomado de liderazgo es el mismo que llamamos el enfoque del Sinaí. Moisés sube a la presencia de Dios. El pueblo rehúsa acompañarle por temor a ese Dios que se manifiesta con truenos, relámpagos, nube y fuego en lo alto del Sinaí. Moisés sube, baja radiante, baja con las leyes, los mandatos, baja con la visión para el pueblo israelita y este se encuentra abajo en un absoluto desastre. Habían perdido visión. Su líder se había ausentado por 40 días en aquel monte y al regresar hubo necesidad de refinar aquella visión. Dios la entregó un líder, Moisés. Es el ejemplo bíblico que tenemos. Pero luego él tuvo que compartirla con sus líderes porque de otra manera el pueblo se pierde. Lo leíamos claramente en la palabra de Dios. Entonces, para evitar caer un enfoque de llanero solitario, debemos utilizar el enfoque bíblico del equipo. Debemos empoderar personas alrededor nuestro y enamorarlas de la visión. Hacerlos partícipes del proceso de la visión. Esto va a generar lo que llamamos un primer borrador. Un primer borrador. El punto A es primer borrador. Este primer borrador es cuando llegamos y presentamos las cosas que Dios nos ha compartido a un pequeño grupo de líderes. Este grupo de líderes es empoderado a través del retiro a compartir esta visión. Y posteriormente, nosotros recibimos la opción de sacar un segundo borrador resultante de este primer compartir. ¿Qué beneficios hemos logrado nosotros en este concepto de proceso? La palabra malentendida del segmento anterior. Logramos crear comunidad. Personas que comparten con nosotros ese propósito. Personas enamoradas de la visión. Los discípulos de Jesús, por ejemplo. Luego aumentamos el nivel de participación al permitir que todos aporten. No significa que todo lo que aporten va a ser aprobado. Pero lo que aporten nos va a permitir entender cómo clarificar la visión, cómo comunicarla mejor, cómo poder ejecutarla de una manera práctica y participativa. Y luego mejora la comunicación porque reduce los malentendidos que hay alrededor de la visión. Esto genera el punto B, que es el segundo borrador resultante. De ahí en adelante tenemos la posibilidad de dar el tercer paso, que es poder compartir la visión a la congregación. Pero hemos hecho el trabajo de ir trabajando con cada uno de los niveles de la iglesia. Hemos trabajado con el nivel de las personas ancianas, los ancianos de la iglesia. Hemos podido trabajar con la junta directiva o el comité que supervisa o el cuerpo pastoral. Y hemos podido trabajar con el equipo principal de líderes. Ahora estamos listos para poder llevar esta visión y compartirla a toda la iglesia porque lo conocemos, porque lo aprobamos y porque somos parte de ello. Hay dos tipos de personas que optan, de acuerdo a la visión, por dos caminos. Un camino es el que le llamamos nosotros el camino de las contrataciones. Usted es el líder, usted ha recibido la visión, pero usted opta por ocuparse de lo urgente y no de lo importante. Usted opta por su comodidad y no por compartir esta visión con otros. Usted opta por el proceso en el cual cada vez más se aleja de esa visión. Y el resultado ya lo sabemos. Cuando usted abandona la visión que Dios le ha entregado, Dios le da esa visión a otra persona. Tienes una iglesia, tienes una organización, tienes un ministerio, pero nunca va a llegar al punto del crecimiento, la prosperidad de Dios y el poder de Dios que él quería originalmente a través de esta visión. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es el camino difícil. Cuando usted llegue en la vida, momentos de su vida en que tenga que tomar una decisión de visión, usted va a ver claramente que el camino de la visión siempre es el más difícil, no es el más cómodo, no hay atajos hacia él, hay que pagar el precio. Entonces es cuando nosotros desarrollamos un elemento vital, un elemento clave, se llama pertenencia. El sentido de pertenencia es el mismo que usted ha desarrollado en su equipo alrededor de la visión y al compartirlo usted, juntos se han hecho dueños de la visión. No es un hombre, es un equipo, es una iglesia, dinámicamente moviéndose hacia el refinamiento de la visión. ¿Cuál es la segunda lección que nosotros aprendemos a través de estos conceptos que hemos compartido? La segunda y gran lección que usted y yo aprendemos es esta. Cuando nosotros hemos recibido la visión, cuando nosotros hemos equipado a nuestro equipo con la visión, nosotros la refinamos para que las demás personas la puedan compartir. Y este ejercicio de comunicación es imposible si usted primero no ha hecho equipo y ha hecho a todos dueños de la visión. Lección número dos, sin adueñarnos de la visión, sin tener sentido de pertenencia a través de la visión, la visión nunca se va a llevar a cabo. La próxima sesión vamos a estar hablando sobre un concepto fundamental y es cómo comunicamos la visión a la organización o a la comunidad que llamamos iglesia. Le habló Juan Carlos Flores de Liderazgo Innovación. Hasta la próxima.